¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Rayozakuy, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Shuffle Mobile o Pokétour. Bien chicos, en este vídeo vamos a hacer la competición de Megakameru, ¿vale? Y vamos a hacerla con ayudas. Sí, sé que normalmente hago un intento sin ayudas y luego hago otro vídeo con ayudas, pero bueno, voy a ir directamente con ayudas porque esta fase suena un poco mierda. Así que, bueno, esta fase, esta competición en general. Y he probado ya varios equipos, acabo de probar ahora con Megalely, no me ha gustado mucho. Y la verdad se hacen pocos puntos. La interferencia que pone es reiniciar la partida, es decir, tal y como empezaba, las interferencias. Los Pokémon están en otro orden. Y luego más adelante pone Articunos para que se hagan combos con tus Articunos y tal. Nunca pone Greninjas, no sé, avisaban por todos lados. Poner ninjas, poner ninjas. Te dicen, úsalo en la fase de Articuno, en la de Megakameru y todo. Y al final, pues no pone Greninjas. Nos han troleado fuertemente. Así que, bueno, comemos los mocos. Suicun para quitar bloques y rompibles que pone. Kyurem lo traigo por el daño. Articuno porque pone Articunos. Y la Mega, pues sería o Mega Yarados o Mega Rayquaza, ¿vale? A mí me ha venido mucho mejor Mega Rayquaza. Aunque tampoco te creas tú mucho. Pero sí, me ha hecho más combos, ¿vale? Así que voy a traer Mega Rayquaza. Y si veo que hago muy pocos puntos, igual hago otro intento con ayudas. Y tal vez ya sí que lo hago con Mega Yarados. Pero no sé, me gusta más Mega Rayquaza. Me ha venido mejor y tal. Aunque Mega Yarados es súper eficaz. Luego vamos a ver también la clasificación. A ver si sale la gente. Creo que no, no. Pero mis amigos sí que salen. A ver qué han hecho. Mira, Nitros con Mega Rayquaza y los demás con Mega Yarados. Ya os digo, los dos están muy bien. Y mira, lleva Shaming para dormir. Pero no quieres dormirle. Porque tú lo que quieres es que te pongan los Articunos. Pero sí, más o menos todo el mundo viene. Palkia también hace daño con Kyurem. Pero solo que Kyurem tiene fuerza 5+. Y bueno, es eso. O Yarados o Rayquaza, ¿vale? Así que voy a hacer un intento con Yarados. Le ayuda. Y si veo que hago muy poco... O sea, con Rayquaza, si veo que hago muy poco... Y ahora hay con Yarados, pero me gusta más Rayquaza. Vale, aquí hay que pensar bien los movimientos. ¿Eh, gente? A ver, no hay 4 de Suicun para quitar los bloques irrompibles. Luego lo es una putada. Porque en total hay 6. Con activarlo dos veces ya viene bien. Pero no hay. Vale, lo que sí que hay es fuerza 4 aquí. Así que puede que lo active. Porque también hace un poco de combo. Tampoco mucho, pero hace, ¿vale? Vale, aquí hay de 4. Perfecto, lo vamos a hacer. Vale, y aquí ahí también hay fuerza 4. Igual lo estoy pensando mucho ahora, pero... También tengo que pensar en la Mega. Vale. A ver, ahora sí. Aquí, ¿qué podemos hacer? Mira, esto está bastante bien. Porque si se activa de 3 y he triunfado... Aquí hay de 5. Creo que haré eso. Intentar hacer esto, sí. Yo creo que eso es lo mejor. Vale, se activa de 3. Perfecto, porque saco la Mega. Así que... Bien. Bien, bien, bien. Ya está hecha. Vale, pues ahora tenemos que jugar con eso. Con la Mega y tal. A ver. No puedo hacer tampoco mucho. Puta vida. Estoy jodido, en verdad, ¿eh? En verdad, en verdad, sí. Creo que haré Mega sin más. Mega Recuaza sin más y ya. Estoy pensando porque hay varias cosas, pero no son muy buenas. O sea, haré Mega Recuaza sin más, pero qué recuazado. Espérate. Porque igual... Porque igual... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy a hacer este. Sin más, quitamos los Kyurem. Lo cual no me gusta mucho haber quitado los Kyurem. Pero vamos a ver si hago nada. Fuck. Vamos a hacerlo así. Vale, quitamos los Articunos. Vale, bien. Bueno, tampoco es muchos combos, pero está bien, está bien, está bien. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay bastantes cosas por hacer, sobre todo aquí en medio y tal, ¿eh? Lo malo es que al fin y al cabo acaba siendo mejor. Me recuaza siempre porque me acaba haciendo más combos. Así que vamos a ver. Hemos quitado los Articunos. Bien. Vale, está bien, está bien. Está bien. Me molaría que se hiciera un Articuno solo. O sea, un Mega Recuaza solo con combos de Mega Recuaza. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero eso es casi imposible. Tenemos 29.000. Vale. Voy a seguir. Quitamos los Kyurem. Bien. Bien, 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 bien. No está mal de combos, en verdad. Vale, ahora no puedo hacer nada realmente de tal. Así que voy a hacer un F4 aquí. Tampoco he pensado mucho ahí, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Se le ha quitado la interferencia. Lo cual es un poco putada, en verdad. Vale. Voy a hacerlo así. No, esto creo que no hace nada, eh. Uno cae... Lo que cae... No, es una puta, en verdad. No va a hacer mucho. Quitamos los Kyurem ahí. Esto tampoco hacía realmente mucho. Esto igual ya sé que sí. Pues tampoco te creas. Vamos a hacer esto. Puta vida. Yo confío mucho en Mega Rayquaza. Sé que igual hay momentos mejores, pero no lo sé. Mi Rayquaza es ese efecto aleatorio, ¿sabes? Que hace que te ayude. Vale, esto solo lo pone una vez, ¿vale? Esto solo lo pone una vez. Ahora pondrá, eh... Los... Esto, los Articuno. Y tengo que aprovechar y quitar primero todos los bloques irrompibles, porque si no me joden la vida. Bien, eso es. Que se agarra y cuaza solo. Vale, Articuno. Pero es que tengo que quitar esos bloques irrompibles primero. Los quitamos así. Vale. Bien. Si se hace combo 2, ya me vale. Pero claro, se tiene que hacer combo 2. Ya me vale porque él vuelve a hacer. Y ahí me ha jodido. Llevo muy pocos puntos, en verdad. Vale, combo 2. Bien. Vale, aquí otra vez combo 2. Bien. A ver si se hace algún Rayquaza solo, tío. Por favor, Rayquaza. Joder, tío. ¡Qué mala suerte! Pues lo de siempre, tío. En fin. Vale, a ver. Pues nada. Pues nos comemos los mocos y no hacemos una puta mierda. 72.000 puntos. 72.000. Joder, tío. No se ha hecho ningún Rayquaza solo, tío. Creo que era otro intento, la verdad. No me ha gustado mucho. Así que... Y voy a hacerlo con Mega Rayquaza. Tengo dinero para hacer otro intento. Último, eh, gente. Voy a hacer un último intento. A ver si llego a 80.000. Y ya. No me ha molado, tío. No me ha molado. Vale, hay de 4. De Suicun. Lo voy a hacer, obviamente. Porque tengo que quitarlo cuanto antes. Así que... Ahí estamos. Vale. No hay de 4. Vamos a hacer esto que hace el combo con Articuno. Vale. Vale. Vamos a hacerlo así. Si se activa, ha triunfado. Bien. Bien, bien, bien. No está mal, no está mal. Y aquí... Así como lo hago. Así. No saco la Mega todavía. Ahí estamos. Sacamos la Mega. Y pues nada. A lo de siempre. A lo de siempre. A ver si puedo hacerlo de alguna manera que haga bastante daño. Voy activando fuerza 4. A ver. Aquí. Así. Vale, bien. Vale. No está mal. Vamos a hacerlo así. Uf. No, apenas hago combos, eh. Quiero que se hagan dos Rayquazas solos. Por la cara. Pero no lo consigo. Voy mejor que antes. No, voy mucho peor que antes. Pero muchísimo peor. Uf. Ni de lejos voy a hacer... No, no, no. Esta partida es muy mala. Es peor que la que acabo de hacer. Así que nada. Vamos, Rayquaza solo, tío. No puede ser que haya tantos y no se haga ninguno solo. Es que no puede ser. Me cago en la puta. Joder, tío. Joder. Yo confío en Rayquaza. Hay que confiar en el corazón de las cartas. Y seguiré haciéndolo. Aunque no sea lo mejor del mundo... No, aquí lo he hecho mal yo. Aquí sí es normal. Pero no pasa. O sea, estoy tilted. Estoy ya... Estoy jugando fatal. Siempre es lo mismo, tío. Todas las competiciones me pasan lo mismo. En todas igual, tío. Yo que quería llegar... Al top este... Al top 5 algún día. Imposible para mí. Vale, a ver. A ver si se activa de 3. Estamos jodidos. Estamos jodidos y tengo que esperar que se active de 3. Por favor. Por favor. No puede ser. Ah, qué rabia. Nah, gente, nah. La voy a acabar, obviamente. Me podría rendir ya, pero... Pero ni de coña. Ni de coña consigo ya nada. No se va, tío. No se activa de 3. Imposible. Articuno. Vale, combo 2. Combo 2. No se hace ningún Rayquaza solo, tío. Y es la idea. Es la puta idea. Es la puta idea. Que se haga Rayquaza, joder. ¿Pero qué no se hace? Si es que... La fase funciona así. A ver. Nada. No hay artículos con combos ni nada. He hecho 10.000 menos. No, 13.000 menos. Puta vida. He hecho mucho menos combos que antes. Así que nada, gente. Voy a dejarlo así. 72.000 puntos. En verdad son una basura. Puede que haga otra, pero... ¿En qué clasificación? 896. Nah, esto me dura. Mañana ya no estoy. Mañana estoy... Sí que son los 10.000 primeros, pero los 3.000 primeros ni de coña. Mañana ya estoy fuera de aquí. 72.000 puntos. Es lo de siempre. Realmente ha sido lo de siempre. Que pone Articunos y no hago Mega Rayquaza. Así que bueno. Sí que es verdad que no he pensado mucho. En todos los turnos he intentado... Si podía hacer Mega Rayquaza, lo hacía. Porque es eso. Este juego es así. Es aleatorio. Da igual lo que tú pienses. Da igual los combos que tú planees. Que es aleatorio. Si tienes suerte, haces muchos puntos. Y si no tienes suerte, pues no haces puntos. Y fin. Y así funcionan todas las competiciones. Así que nada gente. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. El equipo es ese. Mega Rayquaza y Articunos obligatorio. Y luego Mega Yara 2 o Mega Rayquaza. Si no tenéis ninguno de los dos, pues Mega Gleily. Aunque para eso vas con Mega Gengar tal vez. Y luego Suicun si lo tienes. Porque con la habilidad cambiada, pues Suicun se consigue muy fácil. Y le cambias la habilidad. Y luego otro que haga daño. Si no tienes Quirin, pues que sea cualquier otra cosa. Y ya está. No tiene mucho más misterio. Así que nada gente. Si te ha gustado dale like. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.